Iniciamos de inmediato con alerta informativa y es que continúa la labor de la policía incansable, Alicia, en estos días porque se ha realizado un nuevo mega operativo para dar, no con una, sino con tres bandas delincuenciales en San Juan de Guadalajara. Gracias. Precisamente ya tenemos para ustedes las imágenes de lo que ha sido esta, pues, de lo que ha sido estas importantes capturas y de inmediato entonces vamos a entrar en vivo y en directo con nuestro compañero Paul Jiménez, quien está con el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para darnos todos los detalles de esta actividad. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días. Muy buenos días. Claro que sí. Vamos inmediatamente, pues, con el ministro del Interior que nos va a detallar acerca de este operativo en simultáneo denominado, pues, Aniversario Policía Nacional. Ministro, bienvenido y felicitaciones, no además, por este operativo. Esta operación, esta operación que hemos decidido en la semana hacer un esfuerzo especial. La policía está celebrando hoy su aniversario y lo está celebrando trabajando en el terreno. Bueno, hemos hecho tres megaoperativos simultáneos en la inmensa ciudad de San Juan de Lurigancho. Estamos en el primer punto, hurto agravado, extorsión. Es una organización criminal, parte en los penales, parte libre, dedicada a robarle sus vehículos a la gente y luego chantajearla para que le paguen dinero para devolvérselo. Por lo menos, esta organización criminal ha robado con esa modalidad 75 vehículos y ahora ya finalmente ha sido desarticulada. Mi mensaje a la población, no paguen esas extorsiones porque lo único que hacen es alimentar a las organizaciones criminales que luego van a volver contra ustedes. Es gente que estaba desde la cárcel y aparte que son nueve vehículos diarios robados a Estados Unidos. No, la información que nosotros disponemos hasta ahora es que por lo menos han robado 75 vehículos, por lo menos eso se va a ir corroborando y van a ir apareciendo, estoy seguro, más personas que han sido afectadas por esta organización criminal. Pero trabajamos sobre la base de 75 vehículos que han sido robados para extorsionar. Yo invito a la población a no pagar extorsiones porque lo único que hacen es perjudicarse para futuras acciones. De aquí nos estamos desplazando al segundo punto e invito a la prensa para que nos acompañe al segundo mega operativo que está en curso, más grande que este. Y luego iremos al tercero que es el más importante y más grande de los que hacemos el día de hoy. Entonces, nos movemos para dejar a la gente que circule, que pueda trabajar, porque la gente está saliendo tempranito a trabajar acá en San Juan de Lurigancho. Ministro, buen día. Antes de que termine el enlace, gracias por estar con nosotros. Ministro, entiendo que son tres bandas distintas y que este es un medio operativo. Son tres organizaciones diferentes. Son organizaciones criminales totalmente diferentes. No tienen ningún contacto entre sí. Son organizaciones muy grandes, separadas completamente. Recuerde que San Juan de Lurigancho es una ciudad enorme. De aquí nos estamos yendo a Jicamarca, en la zona, ya por la zona de Huachipa. Ahí vamos a mostrar otro resultado de un operativo enorme que está en curso también. Antes no se había dado este tema, no, ministro, a tres bandas a la vez. Bueno, no es tres bandas, son organizaciones criminales. Tres organizaciones criminales. Tres organizaciones criminales. Una organización tiene una estructura permanente y diversificada con funciones diferenciadas. Una banda es algo más pequeño, pero en fin, son tecnicismos. Lo importante es que esta organización criminal dedicada al hurto agravado y a la extorsión principalmente ha sido desbaratada. Lamentablemente, una vez más, desde los penales, esta es dirigida. Nos vamos al segundo punto. Permiso. Muy bien, muchas gracias, ministro. Gracias. Bueno, hemos tenido importante información entonces, Paul, porque lo cierto es que desde varias horas ya se está dando un golpe, entiendo, a muchísimas viviendas. Y lo que estamos viendo justamente en imágenes es parte de ello. Los patrones, los injertos, los sicarios, tres organizaciones criminales que ya están siendo desbaratadas. Y este mega operativo así lo demuestra por parte de la Policía Nacional. El ministro está en plena acción, en pleno trabajo, incansable, porque hoy se celebra también el Día de la Policía Nacional. Quieren ofrecer resultados, quieren dar resultados, por supuesto, importantes al respecto. Es el momento de la captura de la cabecilla de esta organización criminal. Se trata de Jens Henry Alan Barzola. Ahí lo vemos entonces que fue encontrado por los efectivos de la policía en su domicilio. Estaba durmiendo, miren ustedes, incluso en prendas menores, solo con un polo en el torso, y así fue detenido por la policía. Reitero su nombre, Jens Henry Alan Barzola, en una gran operación que ha hecho desde las 3 y 30 de la madrugada, efectivos de la Policía Nacional, junto con el trabajo del Ministerio Público. Se sabe además que las víctimas de esta organización eran principalmente pobladores vulnerables, que empleaban sus vehículos como generador de ingresos. A ellos, estos presuntos delincuentes les cobraban entre 2.000 a 3.000 soles para devolverles su automóvil. ¿Qué hacían? Les robaban el auto y luego, entre los documentos que uno a veces tiene en el vehículo, como el SOAC, ahí aparece el número de teléfono del conductor o del propietario del auto. Entonces llamaban a través de ese número que conseguían en los documentos y pedían dinero, los extorsionaban. Exigían 2.000 a 3.000 soles bajo la condición para poder luego devolverles el auto. Estas personas, como trabajaban y como el único sustento de su hogar era este carro, era su herramienta de trabajo, pues no tenían otra que pagarle a estos delincuentes. Y así, según el Ministro del Interior, habrían robado 75 vehículos y extorsionado a 75 propietarios.